Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal de Fútbolmania TV. Hoy tenemos un vídeo de review de Fútbol Sala para presentaros las nuevas New Balance Audazo V5 Pro. Si queréis saber todos los detalles de esta zapatilla de Fútbol Sala, seguid con nosotros. ¡Vamos allá! Si nos fijamos primero en el diseño, vemos que New Balance nos presenta dos versiones de Colorways para esta nueva versión de las New Balance Audazo. En primer lugar tenemos una bota en la parte superior que combina el color blanco con distintos detalles en color azul y color naranja. Y en segundo lugar tenemos una bota en unos colores azul marino con detalles en color naranja en la parte superior. En cuanto a características técnicas, tenemos que New Balance ha continuado con el concepto de la antigua generación de V4, pero mejorando muchos de sus aspectos. Si empezamos a analizar la parte superior, vemos que tenemos material de piel natural en toda la zona delantera y que se extiende por toda la zona interior. Por lo tanto, en todas esas zonas que la zapatilla va a estar en contacto con el balón, tenemos material de piel natural. Si empezamos a analizar toda la zona media y posterior de la zapatilla, aquí ya pasamos a tener un material de piel sintética. Por lo tanto, es una zona que no va a entrar en contacto con el balón y se presciende de este material de piel natural. Otro de los aspectos a los que les doy importancia en una zapatilla de Fútbol Sala es los refuerzos. Vemos que tenemos un refuerzo de piel vuelta en la zona interior de la zapatilla, que es la zona que más sufre en la práctica del Fútbol Sala. También tenemos un refuerzo de piel girada en la zona posterior y además, para complementar estos dos refuerzos, una costura en la zona delantera. Un aspecto que creo que se ha mejorado respecto a la generación de V4 es el grosor que encontramos en la zona de la lengüeta. Continuamos teniendo una lengüeta que está directamente incorporada al cuerpo de la zapatilla, pero que en esta ocasión resulta mucho más finita. Y para acabar con esta parte superior, vemos que en la zona posterior tenemos un tirador que nos va a ayudar a calzarnos de una forma mucho más fácil esta zapatilla de Fútbol Sala. En la zona de la media suela vemos que tenemos exactamente la misma tecnología que la antigua generación, la tecnología RepLight. Es una media suela que es de un perfil medio alto, por lo tanto, si lo que buscáis es una zapatilla de Fútbol Sala con buena amortiguación, esta será una perfecta opción para vosotros. Si seguimos con el patrón de la suela, vemos que es exactamente la misma suela que también encontrábamos en las antiguas New Balance. Vemos que es una suela con la tecnología Non-Marking que no va a dejar ninguna marca en el terreno de fuego. Va a ser alta tanto para pistas interiores y para pistas exteriores. Para acabar tenemos una plantilla extraíble que por lo tanto será una buena opción si vosotros utilizáis vuestras propias plantillas personalizadas y que además añade insertos de orzolite que van a ayudar a que el pie no sufra ningún tipo de movimiento en el interior de la zapatilla. Bueno chicos y chicas, hasta aquí la review de hoy donde os hemos presentado la nueva generación de New Balance Audazzo V5 Pro. Unas zapatillas de Fútbol Sala que van a llevar jugadores de la talla de José Lito, Bruno Coello, Alex Yepes o Mati Rosa. Dejad en la zona de los comentarios si os gusta más la decoración en color blanco o azul marino. También como siempre si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta la podéis dejar también aquí abajo en la zona de los comentarios que os la vamos a responder. Si os ha gustado el vídeo dejad vuestro like y suscribiros a nuestro canal. Chicos y chicas nos vemos en la próxima. Adiós. Mejorando muchos de sus aspectos. Pero mejorando varios aspectos. Mejorando no, mejorando. Mejorando. Me llamo Gerardo. Gerardo mejorando.